heraldo podcast un lugar para tus oídos hola amigos les habla mono evidente y este es un programa más de los astros con mono evidente esta semana vamos a hablar de la era de aries que empieza el 21 de marzo que es un día cabalístico y termina hasta el 20 de abril que es una era muy importante porque es el comienzo completamente de todas las energías positivas junto con el mes de marzo y junto con la era de la primavera yo he sabido que en la vida no hay casualidades menos en lo espiritual y siempre que haya algo referente en cuestiones de los signos del zodíaco junto con todos los equinoccios como primavera verano otoño o invierno nos da la pauta de que son cambios muy positivos para toda la humanidad y la era de aries que es el carnero que es el el fuerte líder el que siempre trae prisa aries vamos a hablar de las características de aries y otros signos que le van a estar ayudando a aries en cuestiones de suerte de abundancia los astros con mono evidente aries es uno de los signos más impacientes que hay siempre tiene prisa son líderes naturales carismáticos totalmente son personas que siempre empiezan algo pero casi nunca lo terminan batallan mucho para terminar y eso nos da la pauta de que el aries como líder puede ser muy importante empresarial político social o religioso no es enamorado es apasionado que eso nos dice que la pasión lo domina constantemente en su vida o sea nunca son territoriales nunca dejan una pareja y siempre van a estar cuidando son muy buenos proveedores siempre van a estar cuidando a su familia o a sus seres queridos eso sí son agresivos impulsivos y son personas que no se dejan de ninguna situación siempre tratan de no de vengarse simplemente de quitarse la espinita que les puedas hacer tú son personas muy inteligentes capaces de lograr cualquier objetivo en su vida pero a veces se desanima muy rápido por las personas que lo rodean si hay personas muy negativas o personas que lo rodean con situaciones que lo hacen sentir mal inmediatamente deja ese trabajo para buscarse otro pero el aries como es el líder del zodíaco que interesante amigos o sea porque el 21 de marzo empezamos con la era de aries que es la primavera que es el primer signo de los 12 consecutivos y porque no empezamos con capricornio porque según esto la gente que ha estudiado mucho en cuestiones de revelaciones espirituales de revelaciones en cuestiones científicas dicen que realmente cuando comienza el año es entre el 20 y el 21 de marzo por eso es cuando comienza la energía positiva o sea nos da esa pauta de energías fuertes alrededor de nosotros para empezar otra vez y que definitivamente el día 21 de marzo es un día cabalístico de todo el año porque no es posible amigos que ese día o sea el sol nos dé tanta fuerza al ser humano a la naturaleza y la gente se embarace las flores empiezan a florecer las aves cantan los animales la siembra los mares dices tú algo tiene que ver ese día cabalísticamente mágico el 21 de marzo por eso yo les recomiendo que ahora 21 de marzo que falta unos días porque ahora estamos a 17 hacer un ritual hacer el ritual de la magia positiva en nuestra vida que podemos hacer pues prender una veladora blanca amarilla o roja la que tengan ustedes preferentemente blanca amarilla roja el día 21 de marzo le vas a poner tres vasos cristalinos los vasos tienen que ser de vidrio y cristalinos y tienen que estar llenos de agua tienes que ponerle alrededor de la veladora en forma de triángulo a la veladora en la acera le vas a poner tantita canela y le vas a poner perfume tuyo claro que todas las veladoras se tienen que prender con cerillos de madera y ese día le vas a poner una foto tuya debajo de la veladora con un papel en blanco y una pluma roja nueva y haciendo la petición hacemos una petición hacemos decimos hoy todas las energías positivas del mundo que rodean completamente pido con todas las ganas del mundo de estar mejor y pongo mi nombre completo fecha de nacimiento y todas las peticiones en esa hoja blanca y la ponemos este le ponemos perfume de nosotros y al momento de terminar ya prendimos la veladora y vamos a quemar el papel blanco a que se haga ceniza completamente ya cuando se hace ceniza ya dejamos que la ceniza vuele la ceniza de ese papel blanco o si no lo ponemos en un cenicero para que se consuma allí y van a ver que van a tener situaciones cumplidas positivas en este comienzo completamente del nuevo zodíaco del nuevo comienzo de todos los signos del zodíaco para darnos abundancia esto lo pueden hacer todo mundo no nomás aries todo la gente puede hacer el ritual del 21 de marzo para recibir todas las energías positivas ponerse agua bendita en la nuca en la frente preferentemente bañarse con pétalos rojos amarillos o blancos hacerse una buena limpia con hierbas tomar el sol amigos cuando tú estás tomando el sol entre el 20 y 21 de marzo o estás en la playa en un lugar que te ayuda a quitarte todas las energías negativas dios te va a bendecir definitivamente va a ser cosas que vas a poder romper con el pasado por eso son recomendaciones básicas hacer ese ritual el 21 de marzo en la era de aries que eso nos va a traer prosperidad en la casa tienes que prender incienso el que tengamos sándalo de ruda de romeo de copal de lagrimilla de lo que tengamos de incienso lo tenemos que poner el día 21 para que las energías abra y se llenan de buena abundancia y sobre todo plantar rosas todo lo que sea vegetación completamente allí para que también tu casa esté llena de energías por parte de la naturaleza y eso nos va a dar un nuevo comienzo y sobre todo con el pie derecho hace cuenta que el 21 de marzo es como el primero de enero como el principio completamente de toda esa era y ponerse un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo o en la muñeca izquierda que eso nos ayuda también a cortar todo lo negativo y mucho perfume que huela rico este bañarse bien poner con jabón neutro y van a ver que van a abrir completamente las energías positivas para todo el año y tener más abundancia y sobre todo el 21 de marzo pensar puras cosas positivas no dejar que tu mente se inunde de situaciones negativas y sobre todo saber que vamos a tener un mejor vivir y abrir todas las energías al amor a la prosperidad al bienestar al tener abundancia no le tengan miedo al dinero téngale miedo a la pobreza no le tengan miedo al amor téngale miedo a la soledad no le tengas miedo a vivir dile sí a la vida y regresando con aries que definitivamente sus características de este signo va a ser la era de abundancia para aries nuevos proyectos de trabajo más estabilidad económica te van a invitar a aries un negocio le encanta mucho los negocios al aries y le gusta mucho mandar son personas que les gusta mandar en todos los sentidos y está bien pero debes de entender aries te tienes que dejar ayudar a veces el aries no se deja ayudar porque quiere hacer todas las cosas solos o sola y el aries es un signo que siempre se divorcia porque son no son infieles simplemente territoriales tienen una pareja buscan a alguien más porque se aburren el aries constantemente está en movimiento y eso le da por seguir estar conociendo personas nuevas en su vida y como les gusta viajar siempre eso los llena todavía de más alegría pero el aries es rebelde por naturaleza ambicioso y completamente competitivo de mucha energía inmediatamente vas a reconocer un aries porque siempre está inquieto se está moviendo y siempre quiere hacer cosas definitivamente como lo domina el fuego su elemento el fuego y lo domina el sol o sea totalmente el sol domina al aries por eso su forma de ser así que el aries va a tener dos golpes de suerte con su número mágico que va a ser 0 6 y 21 su color va a ser el color amarillo y naranja que definitivamente va a traer esa suerte y ese movimiento de empezar a progresar otro de los signos que lo va a estar acompañando en cuestiones de traer todavía más fuerza va a ser el signo de leo sino de leo junto con el aries va a tener está tiempo está en la era de aries de tener más estabilidad de poderse cortar todas las cosas negativas que lo venían arrastrando de un cambio positivo en cuestiones de trabajo en negocio que lo va a tener a desenvolverse más que definitivamente el signo de leo es uno de los signos que es fuerte igual que el signo de aries y los domina el elemento fuego pero el signo de leo también va a tener muchas cualidades positivas ahora en la era de aries como más estabilidad económica cambiarse de casa sacar la papelería de la visa pasaporte o residencia y que definitivamente también sus números mágicos van a ser el número 0 1 y el número 21 que esos números van a ser cabalísticos para el signo de leo para traer más dinero y su color el azul intenso eso sí no lo veo que tenga una relación estable al signo de leo ahora en la era de aries pero sí con muchos amores apasionados y muchos amores cerca de ellos que nos va a estar diciendo que va a estar bien otro de los signos que lo va a dominar y que son muy buenas parejas estamos hablando que aries leo otro de los signos es libra libra también en la era de aries va a traer esa competitividad de progresar más de tener esa estabilidad económica de saber que son buenos en lo que hacen y se desarrollan bien económicamente libra es el mejor amigo así que aries y libras hacen muy buena pareja definitivamente a libra le gusta mucho que los manejen o que les digan qué hacer y aries está en eso y libra ahora en el tiempo de aries va a tener esa oportunidad de terminar todo lo que empiece la escuela poner con ese negocio seguir a dieta la oportunidad que tiene es de ser madre o padre libra en la era de aries o sea embarazo en puerta y también de seguir hablando cuestiones de estar a dieta y de mejorar económicamente de comprar un coche un carro o comprar algo que necesita el libra para estar bien sus números mágicos 03 y el número 50 su color el blanco que eso le da tranquilidad y espiritualidad así que definitivamente también otro de los signos que va a estar acompañando a aries es capricornio es un signo de tierra y junto con aries son apasionados son de carácter fuerte los dos capricornio y aries pero se llevan bien el capricornio aprende a callar mientras que el aries habla o se deja manipular o se deja llevar por el aries pero hacen muy buena pareja apasionada totalmente y que siempre luchan por estar bien económicamente así que capricornio también va a ser uno de los signos que va a tener esa bendición junto con él sino de aries en esta era que es del 21 de marzo hasta el 20 de abril amigos y que capricornio nos está diciendo que va a tener ese proyecto de salir de viaje aparte va a estar hablando de empezar un negocio trae esa inquietud capricornio te pone un negocio de hacer algo más de desenvolverse este económicamente lo que le recomiendo capricornio cambiarse de banco o abrir una cuenta nueva para que tenga más ingresos o tenga más estabilidad recuerda que capricornio es tu año capricornio así que debes de aprovecharlo en todas las formas y en todas las dimensiones capricornio sus números mágicos van a ser el número 09 y 30 su color el rojo y el naranja colores fuertes y de felicidad aparte va a tener esa oportunidad de poder crecer más en cuestiones de negocios propios y de poder ayudar a la gente que necesita ayudarse o tener esas amistades que lo van a crecer también capricornio va a estar hablando de entrar en cuestiones políticas líder social o político o trabajar en gobierno así que aries leo libra y capricornio van a ser los cuatro signos que van a estar bendecidos en la era de aries que va a traer mejores oportunidades y crecimiento y que definitivamente nos está diciendo que viene una era nueva pero en cuestiones de predicciones en la era de aries nos dice que es el tiempo de cuaresma siempre aries es el tiempo de cuaresma junto con piscis pero aries es la terminación en semana santa casi siempre la semana santa cae en la era de aries porque es el carnero déjenme platicarles quién es el carnero juan bautista juan bautista que era el carnero el que se sacrificó por jesús que le dijo el arcángel gabriel sacrificate por jesús que serás tú el carnero divino de la eternidad y juan bautista automáticamente dijo que sí por eso le cortan la cabeza y definitivamente entra el reino de dios por eso es el carnero por eso siempre en semana santa va a ser la era de aries y que nos dice que es la cuaresma pura que es el que domina casi todas las religiones del mundo es el carnero junto con piscis pero más el carnero porque nos dice que es la hostia es el perdón es el por fin que dios nos da el perdón total en la humanidad y domina todas las religiones de la musulmana la judía la católica todas porque es el principio completamente por eso les digo que el 21 de marzo es un día cabalístico pero lamentablemente siempre hay problemas en cuestiones de guerras de pleitos de situaciones inconvenientes en cuestiones de la religión siempre el pleito del ser humano o de la humanidad va a ser por la religión o por sentirse ofendidos por su dios cada quien va a respetar su dios así que va a ser una época completamente de muchos movimientos y muchas revelaciones en cuestiones de esos conflictos que me estaban diciendo que cómo es el aries en el amor ya les había comentado el aries es pues muy proveedor apasionado siempre te va a estar ayudando no deja a las personas desamparadas es un signo que siempre quiere estar bien recuerden amigos que estoy en todas las plataformas en amazon spotify todos los viernes en los astros demonia y denle una estrellita y arriba y que le den a la campanita para que cuando salga el audio ya me puedan ver y que si el aries ahora del 21 de marzo al 20 de abril va a ser una época de va a ser un año de mucho sol amigos o sea de mucho calor de mucho sol las predicciones nos están diciendo que hay que cuidar el agua va a llover menos más sequías y que nos está diciendo que va a estar determinante en todos los sentidos que ahora en la era de aries vienen nuevos este cambios en cuestiones de gobierno para toda américa latina y incluyendo méxico y esos cambios tienen que ser positivos y son personas que siempre van a estar ayudando en la humanidad siempre hacen mucho dinero este el aries siempre guarda y siempre va a estar haciendo mucho dinero porque le gusta tener esa estabilidad y ese crecimiento en todo lo que pueda hacer y que nos está diciendo que casi nunca se enferma el aries nunca se enferma casi nunca tiene enfermedad porque no lo piensa no lo deja entrar a su mente son personas que definitivamente es un signo que no se enferma y tiene mucho valor y mucha fuerza son rebeldes intrépidos y completamente carismáticos recuerden amigos de aries recuerden a todos hagan el ritual del 21 de marzo es el comienzo completamente de una nueva era para toda la humanidad hagan ese ritual pues si no pueden hacer todo pues prendan una veladora dense unos baños si están cerca del mar y del mar para cortar todas las energías negativas o sea no es posible amigos que los aztecas los mayas los incas los egipcios todas las civilizaciones antiguas sabían que el 21 de marzo era un día muy importantes para ellos y por eso hacían una pirámide nada más en honor al sol pero sabían que ese día el 21 de marzo era el día cabalístico para que es cuando el sol se acercaba a la tierra y cortaba todo lo negativo o sea todo el invierno todo el otoño y te daba la pauta de renacer así que nosotros no podemos estar equivocados la humanidad no puede estar equivocada de que ese día es cabalístico para poder entregar cosas nuevas también es muy recomendable que el 21 de marzo te cortes el cabello que te pongas colores fuertes rojo naranja amarillo felicidad ante todo o sea tratar de tener o cuidarte mucho en cuestiones de salud y sobre todo no pensar cosas negativas en ese día no pelearse no se vale enojarse eso sí que ese día no hay ningún motivo para enojarse simplemente que las energías se muevan y que nos da el razonamiento de estar mejor recuerden que esta era es entregable completamente cualquier operación estética médica cualquier dieta cualquier tratamiento de fertilidad cualquier tratamiento para sanar de alguna enfermedad si tú la comienzas el 21 de marzo o lo comienzas en la era de aries te va a funcionar te vas a curar te vas a aliviar porque las energías positivas van a estar a flor de piel van a estar en todos lados y en todas partes y te va a dar la oportunidad de poder salir adelante de cualquier enfermedad o cualquier cosa que traías tú de tiempo atrás recuerda que lo más importante en la era de aries que tu mente cambie que tu comportamiento cambie que tus actitudes para ser alguien cambie y ese es el tiempo o sea no es posible que las flores se abran el 21 de marzo o sea si no sé si ustedes tengan flores en su casa o tengan plantas como las flores saben que el 21 de marzo se tienen que abrir el completamente el capullo que los animales se vuelven más amoroso que la siembra se empieza a dar o sea ya no podemos estar enojados con la naturaleza amigos el ser humano pertenece completamente a la naturaleza y no podemos estar enojados con ellos así que esas son las recomendaciones eso es la era de aries aprovechen esa energía que nos va a inundar completamente para estar mejor y sobre todo ser placenteros que es muy raro que la gente se case en marzo y abril más se casan en octubre y yo les recomiendo que casarse en abril sería marzo y abril que la era de aries es la productividad total o sea es el asegurarse que vas a tener tu pareja toda la vida y que te vas a sentir bien amigos aquí les dejo todas las recomendaciones hagan el ritual sigan los consejos háblenle a todo mundo escuchen todas las predicciones de esta era que va a ser muy importante y creo que ese día va a marcar entre el 20 y el 21 de marzo ese día 20 21 de marzo va a marcar completamente la historia de la humanidad como la ha marcado siempre como el nacimiento de la felicidad del amor y de las nuevas ilusiones que nos empiezan a desenvolver compartan platiquen díganle a todo mundo que mono evidente está en spotify en amazon y en todas las plataformas de su preferencia y sobre todo tener esa buena actitud para que podamos crecer y estar desenvolviéndonos y que estos fueron los astros de mono evidente cada viernes desde tempranito está el podcast que es una plática es una parte de mí estos programas de mono evidente para que ustedes tengan un mejor vivir y que se sientan a gusto y aparte que conozcan que aprendan y que se puedan desenvolver recuerden el miedo es la falta de fe cuando tú tengas tanta fe no vas a sentir miedo así que fue un viernes más el otro viernes vamos a estar hablando también de qué pasa en el mes de marzo porque sigue siendo una tendencia total y que nos ayuda y que nos va a ayudar a estar mejor platiquen díganle a todo mundo que mono evidente está en los astros todos los viernes por spotify por amazon por apple por la plataforma que más desees escucha un episodio más denle like ahí en la estrellita arriba hay una estrellita ustedes le pican allí y me dan cinco estrellitas no me vayan a dar una cinco cinco y que es la era completamente más adelante vamos a hablar de los famosos que cumplan años en esta era que son muchos uno de ellos luís miguel pero más adelante pero ahorita sigan las recomendaciones que ya les dejé que va a ser muy importante para que estén mejor compartan platiquen díganle a todo mundo que mono evidente está en los astros todos los viernes con programas nuevos que les van a ayudar a tener un mejor vivir los quiere los astros con mono evidente de heraldo podcast es producido por mariana guzmán con diseño de audio de rodrigo traconis y federico baños y